a otras informaciones. Bueno, vamos justamente a tratar informaciones en materia de seguridad que se ha generado en Lara y Trujillo. Desde esas entidades están nuestros corresponsales Lirio Pérez y José Silva. Bueno, y de inmediato comenzamos con Lirio Pérez. En el Estado Lara amanecemos desde la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Funcionarios de este organismo desarticularon una banda de delincuentes que distribuía estupefacientes en la urbanización Bararida de Barquisimeto. Utilizaban un carro de perro calientes para camuflar la venta de super marihuana vegetal genéticamente manipulado para lograr mayor concentración y calcomanías impregnadas con éxtasis para consumo sublingual. Se presume provenientes de Colombia. Un joven de 21 años de edad fue detenido y otro de 22, apodado El Perrero, es buscado.